Una comisión del gobierno departamental de Arauca, encabezada por el mismo gobernador, llegaron hasta el Colegio Semillero de Paz en Saravena. Afectado por un atentado terrorista, el gobierno departamental le hace seguimiento a los estudiantes y padres de familia y docentes. Sí, el Colegio Semillero de Paz hace pocos días sufrió un accidente. Los grupos salvaron de la ley y lanzaron unos artefactos explosivos y tres de ellos cayeron en la institución educativa. Quisimos venir a saludarlos, quisimos venir a solidarizarnos con el rector, con los docentes, con los estudiantes, con los padres de familia y la intención de decirle que no se sientan solos, que la administración municipal y departamental está de la mano con ustedes, que los concejales, que los diputados están de la mano con ustedes y que no vayamos a desmayar, que esta situación negativa que se nos presentó no va a ser una causa para desmayar, sino de lo contrario un motivo para salir adelante, para levantarse y seguir adelante. Por eso tienen bastantes necesidades en materia de infraestructura. Vamos a ver cómo podemos aunar esfuerzos. Estamos muy cortos de recursos, el municipio de igual manera. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que se buscarán ayudas en las organizaciones internacionales para que acompañen a esta institución educativa. Pero vamos a aunar esfuerzos, vamos a convocar a las diferentes ONGs que operan en el departamento de Arauca, vamos a hablar con padres también, a ver cómo podemos ayudarle a esta institución educativa que hace 3, 4 años comenzó con 15 estudiantes y que hoy tiene más de 600 estudiantes aquí en el municipio de Saravena. Felicitar al profesor Germán, al rector de la institución educativa, a todos los profesores, porque tienen un déficit de más de 10 docentes acá, por ese gran esfuerzo que realizan en beneficio de la población más necesitada en materia de educación en el municipio de Saravena. Sigan trabajando, sigan luchando, que nosotros como administración departamental vamos a ver cómo podemos ayudarlos. El primer mandatario de los araucanos dijo que algunas ONG internacionales están apoyando a los estudiantes y sobre todo a la familia que resultó herida. Sí, a raíz de la situación que se presenta, pues llegan diferentes ONGs a apoyar a la institución educativa, apoyar a los docentes, se están apoyando a las familias que fueron afectadas, la señora que perdió su pierna, su miembro inferior, es lamentable esta situación, es reprochable desde todo el punto de vista, no podemos aceptar que la población civil quede en medio del conflicto, queremos acabar con esta guerra absurda que lo único que deja es tristeza y desolación, esperamos poder articular con las diferentes ONGs para seguirle prestando el apoyo psicosocial a la institución educativa, a las familias afectadas y sobre todo a ver de qué manera podemos ayudar al rector Germán, que está haciendo un gran esfuerzo para que siga creciendo cada día esta institución. Los estudiantes de esta institución educativa en Saravena iniciaron el retorno nuevamente a clases presenciales. Los niños ya están en presencialidad, a raíz de lo sucedido, lo que me comenta el señor rector, es que se presentó un retraso porque se venía presentando ya un número bastante importante de manera presencial, pero es hacer el llamado a los estudiantes, que vuelvan nuevamente a la institución educativa, hacer el llamado, que regresen, que retornen y que por supuesto, con la voluntad de Dios, sé que esto va a pasar en el mejor tiempo posible. Según el gobernador de Arauca, esta sede educativa tiene muchas necesidades y se tienen que buscar recursos para mejorar su infraestructura. El señor rector, esta institución educativa tiene muchas necesidades, necesidades en aulas para prestar el servicio, necesidades en aulas de sistema, necesidades en materia de infraestructura, donde los estudiantes puedan recrearse, donde puedan participar en escenarios deportivos, donde puedan compartir en escenarios deportivos, son múltiples necesidades. Ellos acá tienen ya un prediseño, tienen un bosquejo muy general, donde un aula, perdón, una edificación de dos pisos, donde la tienen distribuida, el primer piso para áreas administrativas, una sala de docentes y el segundo piso, aulas de clases y una aula de sistemas. La Administración Departamental de Arauca no dejará solo a los docentes, estudiantes y padres de familia de la sede educativa.